La confianza ya no es la misma, el amor se va muriendo El amor se apaga, porque confianza ya no hay Recuerdo aquí la tarde, cuando me besaba Llorando me decías, nunca te dejaré Recuerdo aquí la tarde, cuando me besaba Llorando me decías, nunca te dejaré Cuéntame dónde estás, por qué te fuiste de mí Vuelve pronto mi amor, no me dejes así Cuéntame dónde estás, por qué te fuiste de mí